Hola queridos amigos de Entrepundo. Amigos, muchas veces nos hemos referido en este programa a la situación de la educación básica en este país que tanto amamos, nuestra República Dominicana. Bueno, después de pronunciamientos sostenidos de la población en el 2013, se consiguió que el Estado aportara la inversión del 4% del Producto Interno Bruto en el sector educativo, que es mucho dinero. Sin embargo, aún no hemos visto los resultados para salir del atraso que venimos arrastrando durante tantos años. El incremento principalmente se ha traducido en aumentos salariales, especialmente a los docentes, y esto ha motivado a muchos jóvenes a decidirse en convertirse en profesores. Entre los análisis tratando de identificar qué factores inciden en el resultado de nuestros muchachos en la escuela, en este mismo medio, los especialistas Jacqueline Malagón y Juan Tomás Tavares nos han presentado casos de éxito que aparecen como, yo diría que como microcélulas en un tejido que podríamos llamar nacional. Y en este programa hemos convertido ya en costumbre que cada cierto tiempo la doctora Malagón escoja algunos invitados relacionados al sector educativo para sostener este tipo de encuentro que hoy tendremos. Su última propuesta es para conocer lo que algunos han llamado el milagro de consuelo, y para esto ella me ha sugerido que invitáramos a la doctora Eleonor El Múdeci, a la que me unen lazos de amistad y quien ya ha estado antes en nuestro programa, y al doctor Juan Tomás Tavares, quien es el gestor de un documental del que vamos a hablar en este día. Tengo también aquí el libro que me ha traído Leonor, El Milagro de Consuelo, una historia con valor para la educación dominicana, del que se trata también el documental. Pero yo quiero que sea la doctora Jacqueline Malagón, que sea ella quien presente a nuestros invitados en este día de hoy. Así que, doña Jacqueline Malagón, bienvenida, y presente a usted, a nuestros tres invitados. Gracias, Mónica. La verdad es que tú me estás poniendo en una situación que casi me voy a creer que el programa también es mío. Estoy como coproductora contigo. Sí, señora. La verdad es que me llenó de mucha alegría cuando me dijiste que querías hacer otro programa nuevo, que tuviera que ver con la educación. Y te comenté que se había puesto en exhibición en Madrid, fue la primicia, la puesta en marcha, la puesta en circulación, de un documental que retrataba a una comunidad de cierta vulnerabilidad que tenía un éxito enorme en la calificación de la educación que ha brindado. Esa comunidad es la comunidad de Consuelo, que queda a 10, 15 minutos de San Pedro de Macorís. Y te dije que la doctora Leonora Mudesi, mi queridísima amiga, casi hija, Leonora, su tesis doctoral fue El milagro de Consuelo. Se graduó con todos los honores en España en su doctorado. Y ese libro que ella escribió como su tesis doctoral, que recibió tantos elogios, llegó a las manos de Juan Tomás. Y Juan Tomás Tavares vio el potencial que tenía, él es un enamorado de la educación, la sigue con pasión. Y Juan Tomás de inmediato pensó que se podía hacer un documental, una película, para dar a conocer lo que Consuelo había logrado, a pesar de las vulnerabilidades que predominan en la comunidad donde viven. Y hemos traído hoy a Juan Tomás, por supuesto, que ha venido muchas veces a este programa, a Leonor, creo que también ha venido al programa tuyo, es la primera vez que vino conmigo a este programa. Y tenemos a Abelino Stanley, que es egresado de una de las escuelas de Consuelo, y es un hombre que ha tenido un éxito enorme en las letras, y es un orgullo para la comunidad de Consuelo lo que Abelino Stanley ha llegado a hacer en la comunidad nacional. Yo diría, doña Jacqueline, cuando usted me propuso este programa y me dijo que iba a venir a Abelino Stanley, yo dije, bueno, esta es la prueba de lo que estamos hablando. O sea que no solamente estamos presentando un caso teórico, sino que Abelino Stanley, que es un hombre que ha salido de allí y que ha tenido, como bien dice usted, que hay que ver su currículo, tanto una trayectoria de éxito, nos puede hablar en viva voz de lo que es esta experiencia. Es la evidencia. Es la evidencia. Abelino hoy, en este programa, es la evidencia de lo que Leonor y Juan Tomás deben decir. Y si tú me lo permites, yo quisiera que entráramos en materia para poder disfrutar de todo el tiempo que tenemos, que siempre es limitado en la televisión. Y preguntarle a Juan Tomás, es Juan Tomás, ¿qué te movió a ti cuando leíste el milagro de Consuelo? A querer ser el productor, a producir, inclusive voy a usar la palabra financiar, porque el productor es que financia el documental de Consuelo, que ha tenido tantos elogios fuera del país y en el país. Bueno, yo diría que son 35 años de relaciones que tiene la familia Tavares con Consuelo. Y eso se inició en el año 1988, cuando fuimos a visitar esa comunidad sin jamás haber escuchado de ella, pero por una recomendación de los obispos dominicanos, que habíamos sostenido una reunión con ellos, con Luis Heredia Bonetti y el grupo de APEC, indagando cómo ayudar a la educación nacional, al Sistema Nacional de Educación Pública. Y mi padre, Gustavo Tavares de Payat, le preguntó, ¿pero hay algún sacerdote que pueda ayudar en eso, de los que tienen institutos famosos, Loyola, los Salesianos? Y dijeron, mire, yo creo que quien puede ayudar en eso no es un sacerdote, sino una religiosa. Y nos dirigió a Consuelo, nos dijo, ahí está ocurriendo algo, o viene ocurriendo algo, porque ya en 1988 tenían casi 30 años de labor, que vale la pena conocer y estudiar. Y así lo hicimos. Leonor y Sorana no estaban en Consuelo, porque era verano. Y, sin embargo, nosotros vimos que ahí había algo completamente diferente, algo desconocido para nosotros en las escuelas públicas. Y dijimos, tenemos que regresar cuando estén ellas, porque toda la comunidad estaba trabajando, preparando las escuelas para el nuevo año escolar, con un respeto, una dignidad, un amor por lo que estaban haciendo, que realmente nos impresionó a todos. ¿Qué tiempo tenían ya, Juan Tomás, con esta labor? Ya que ustedes llegaron y ya notaron que había un escenario diferente en las escuelas. Ellas iniciaron en 1959 y ya tenían, habían iniciado en un barracón, como ellas cuentan en el documental, Sor Leonor, sobre todo, y otras personas que han vivido esa experiencia. Y tenían que ir casa por casa a buscar a los niños. O sea, fue una labor titánica. Ellas cuentan siempre que en 1968, ya casi 10 años después, fue cuando ellas sintieron la necesidad de hacer una escuela nueva. Y Avelino no puede contar más porque él estudió en la Divina Providencia, que en esa época era nueva. Me tocó estrenarla. Me tocó estrenarla. Ahora, fue un esfuerzo sostenido. Yo creo que esto es lo más importante. Fue un esfuerzo sostenido. Y eso es lo que documenta el documental. Porque no fue algo, siempre hablamos del milagro de Consuelo. Y es un milagro, Consuelo. Pero no es un milagro instantáneo. No es como, a veces pensamos en la palabra milagro y pensamos que es algo que sale de la nada. Esto fue un trabajo en base a mucho esfuerzo, mucha dedicación. No solamente de las religiosas, que inicialmente fueron tres, sino de toda la comunidad, porque ellas empoderaron a la comunidad. La gran labor de ellas fue fomentar la autoestima y empoderar a esa comunidad para levantarse ellas mismas. Y en el documental, Sol Leonor cuenta y otros cuentan de, por ejemplo, cómo lograron esa primera escuela, que fue la Divina Providencia, la primera escuela construida especialmente para eso. Hoy en día ya hay muchas, pero en ese momento fue algo. Y yo invito a cualquiera que vaya hoy a visitar esa escuela, que fue construida en 1960. Creo que fue inaugurada en 1969. Que vayan a visitarla para que vean que está en las mismas condiciones en que fue construida. Porque eso es lo que se llama amor y respeto. Por una infraestructura. Por una infraestructura. Yo creo que antes de seguir y de darle, por ejemplo, la palabra a Belino, yo creo que es bueno refrescarle a las personas la memoria, a los que no vieron el programa que hicimos con Doña Jacqueline y Juan Tomás aquí. Hablando de cuáles son los resultados en esas escuelas. Leonor, tú que hiciste el estudio, que hiciste tu tesis doctoral. Yo quiero que tú primero nos digas, así como Doña Jacqueline le preguntó a Juan Tomás, ¿qué lo inspiró a hacer el documental? ¿Qué te inspiró a ti a hacer este estudio y dedicar tu investigación y tu tesis doctoral? Porque, o sea, yo quiero que tú clarifiques cuáles son los resultados que se han obtenido en Consuelo versus a otras escuelas que han tenido quizás mucha mayor inversión y los resultados han sido muy pobres. ¿Cuál es el caso de Consuelo? Bueno, yo me acerco a Consuelo precisamente igual que Juan Tomás porque me invitan, don Gustavo Tavares, en aquel momento, inicio de los años 90, me invitó a conocer la comunidad de Consuelo, me dijo, ya yo empezaba mi escuela, Luxmundi, y yo quiero que tú veas tu modelo educativo impresionante. Entonces, llegamos a ver la escuela y aquello fue, desde el principio, una cantidad de preguntas. ¿Cómo es posible que una comunidad sea lo que uno está viendo? O sea, los estudiantes orgullosos de su trabajo escolar, trabajando con calidad, los maestros felices de vocación, las escuelas limpias, increíblemente limpias, impecables, una comunidad empoderada, completa. Entonces, es una energía que se sentía en la escuela. Y desde ese momento yo me quedé preguntándome, ¿cómo lo logran? ¿Cuáles son las claves del éxito? ¿Qué es lo que hay aquí en esta comunidad tan entrañable que logra por tantos años? Porque yo hice el estudio, lo empecé en el 2011. ¡Wow! Y ya tenía 50 años, casi 60 años del modelo. Entonces, esas preguntas, pues, cuando ya yo empecé, que decidí que iba a hacer el doctorado, yo dije, esta va a ser mi tercera investigación. ¿Por qué? Porque esto es un modelo dominicano de calidad sostenido por tantos años en un lugar muy vulnerable que ha logrado un impacto comunitario tremendo. Entonces, esto es un tema de investigación que hace sentido. Es sudar lo que es un doctorado para dejar un legado. Y llega un momento en el cual, investigando, porque yo lo que quise fue averiguar cuál era el itinerario de valores que formaban estas escuelas a través de todos estos años, en todos sus actores, para entender cómo lo habían logrado. Entonces, llega un momento en el cual era más importante el legado que se le estaba dejando al país, sacando de relevancia este modelo, que mi mismo título de lo doctorado. Y lo dije así mismo en el tribunal allá en España. O sea, pasó a un segundo lugar. Y esa fue la verdadera, una invitación y un deseo de desentrañar y ver qué es lo que había acontecido ahí. Cuando se habla del milagro de consuelo, ellos mismos se hablan del milagro de consuelo. Y como decía Juan Tomás, no es un milagro providencial. Es un milagro de muchos trabajos, de muchos años. Pero sobre todo, yo creo que el gran milagro fue cómo a una comunidad donde no existía el valor de la educación. No existía el valor de la educación. Es más, los que no eran trabajadores del ingenio en aquel momento, ni siquiera se sentían dignos como seres humanos. No se sentían dignos como seres humanos y cuanto menos dignos de ser educados. Entonces, aquella revolución de crear en el inconsciente colectivo de toda la comunidad la educación como el primer valor de toda la comunidad, como un sello, casi como una marca país, como un sello, eso para mí es el gran milagro. Y lo lograron a partir de la cercanía afectiva, de respeto, de los valores que formaban las escuelas. Y para mí eso es el gran milagro. Un segundo milagro es, a partir de esta experiencia vital de los jóvenes en la escuela, ellos todos, cuando se graduaron, estaban tan agradecidos porque se les dindó una educación con sentido de esperanza, con sentido de liberación, con sentido de poder salir de la pobreza. Que ellos abrazaron la educación. Entonces, se hicieron una cantidad de maestros de vocación que le quería devolver a la comunidad el bien recibido. Entonces, una cantera de maestros bien formados, que luego salieron de consuelo, fueron a San Pedro de Macorís y las hermanas le ayudaron a canalizar su formación. Fueron a las escuelas normales y demás. Preparado para seguir. Entonces, ¿por qué el modelo se reproduce y pasa de la Divina Providencia, que fue la primera escuela, a todas las demás y luego a los batallas intactos? El mismo modelo, pero impecable. Es por la cantidad de maestros, la cantera de maestros que ella estaba preparada antes de que se crearan y se construyeran las escuelas. Y en tercer lugar, claro, el empoderamiento de la comunidad. O sea, los egresados cuando salían de las escuelas ya no se dedicaban solamente a su carrera, sino que querían organizarse. Y se organizaron en diferentes asociaciones. Asociación para la creación de edificios escolares, asociación para la creación de un barrio para los maestros. Se construyeron 156 casas para maestros y para conserjes. Un centro comunitario, un centro de salud. O sea, una cantidad, la Casa de la Cultura. Entonces, aprendieron a participar. Es un modelo de educación en ciudadanía en clave humanística. La verdad es que es increíble, es increíble este modelo. Y yo entonces quisiera oír a Abelino, que es como decía doña Jacqueline, la prueba viva de que este modelo funciona. Primero, Abelino, ¿cómo describirías estas escuelas? ¿Qué sentías tú cuando estabas educándote en ellas? El sentido de comunidad que veías en tus compañeros y en las familias, esos valores que les inculcaban. Y cómo tú sientes que, ¿desde cuándo conoces estas escuelas? O sea, yo quiero resaltar el sentido de sostenibilidad, de constancia, que hace tanta falta en la educación. Eso lo ha dicho muchas veces la doctora Jacqueline Malagón en este programa. ¿Cómo tú lo percibes en consuelo? Y eso que ha dicho Leonor, y esto que ha expuesto Juan Tomás, que quiero que lo vuelva a analizar en este programa, sobre los indicadores estadísticos, ¿cómo se logra? Bueno, cuando uno está sumergido en lo que está sucediendo, por supuesto que uno no está pensando en este tipo de cosas, de enfoque, de estudios, estadística. Uno no se imagina que luego uno va a ser parte de los que comentará, de los que analizará esos procesos. ¿Qué les puedo decir? Consuelo era una comunidad particular, como la eran las comunidades de los distintos ingenios que estaban en torno a San Pedro de Macorís en ese momento, alrededor de siete, ocho ingenios. Una comunidad compuesta por gente que había llegado de distintas provincias del país a trabajar al ingenio. Gente que había llegado de los campos a trabajar al ingenio. Gente que había llegado del extranjero, los cocolos, a trabajar. Y también los inmigrantes haitianos que habían llegado. Por supuesto, los administradores que eran norteamericanos, etc. Es una comunidad muy particular. En el caso mío, por ejemplo, yo soy descendiente de Coccolo. Mi padre nació en Sankit, Sankit Nibis, y fue de los cocolos que vino a trabajar al ingenio. Entonces, esa comunidad, durante mucho tiempo, desde la fundación del ingenio en 1890 y tantos, normalmente lo que se concentraba todo era en extraer riquezas, fundamentalmente extraer riqueza. Y todavía en los años 50, cuando llegaron las monjas finales de la década del 50, no había propiamente más que una pequeña escuela que, por supuesto, no había posibilidad de extenderse hacia toda la población en ese momento. De hecho, su funcionamiento era más como un poco las características de colegio. Y es cuando llegan las monjas ahí. Y bueno. ¿Qué congregación, Avelina? La congregación de la Inmaculada Concepción en Canadá. Vinieron desde Canadá. Ellas llegaron prácticamente en el año que yo nací. Ellas llegaron al 59, que fue el año en que yo nací. Justo en el mes de noviembre, más o menos. También yo en el mes de noviembre. Entonces, cuando comienzan ese trabajo, bueno, lo que uno sabe de ese inicio es por referencia. Comienzan con unas características que las personas que se han dedicado a la educación, ahí es como el primer punto de partida del asombro. Porque ellas cuentan que congregaron un grupo en donde había sobredad, niños de 8 años, entre 8 y 16 años. Todos para comenzar a darle esas clases iniciales que correspondían a lo que es el primer grado. Y entonces, los que han trabajado en las aulas saben el inconveniente que existe con todas estas diferencias de edades para poder hacer como que coincidan todo con las atenciones, la captación de lo que se les explica, los niveles que tiene cada uno. Entonces, con ese tipo de comunidad se encontraron las monjas. Y ellas cuentan como convocados a las clases. Antes de entrar a las clases, los muchachos peleando. Cuando salían al recreo, era peleando. Cuando salían ya para sus casas, peleando permanentemente. Fíjense, era una situación muy terrible porque ese era el nivel que había en ese momento. Y de ahí entonces comenzó el trabajo de las monjas. Yo que estaba un poco sumergido en todo eso, yo no podía percibir eso. Luego, leyendo el trabajo de Doña Leonor, me doy cuenta ahí como de un conjunto de situaciones. Una de ellas clave, fundamental, fue que estas monjas no se dedicaron exclusivamente a la educación con esos niños en las aulas, en unas aulas precarias en esos momentos, porque lo que hicieron fue habilitar un viejo edificio abandonado que había sido un hotel para alojar parte del ejército norteamericano que invadió la República Dominicana en el 1624 y eso estaba ya abandonado en torno al ingenio. Y entonces, ellas no se quedaron solamente trabajando con los niños, sino que permanentemente iban a las casas a conversar con los padres, al ingenio a conversar con los administradores. Es decir, fueron integrando a toda la comunidad en torno a esa necesidad que existía de darle valor, de levantar la educación en los niños que serían el futuro, por supuesto, de esa comunidad, de esa sociedad. Entonces, a mí me parece como que ese es el gran punto de partida. Me detengo aquí porque quiero comentar un poco sobre el libro del honor, pero quizás en otro momento para no tomarme yo solo todo el tiempo. Doña Jacqueline, esto es lo que se llamó una educación integral, que resulta difícil a veces en estos tiempos lograrla por la vida tan atomizada, vamos a decir. Y esto fue un sector. Usted con su experiencia, ¿cómo lo ve? Cuando de aquí fue un modelo exportador hasta cierto punto, porque se exportó más allá de la comunidad de consuelo. Como ustedes bien han dicho, Leonor y Juan Tomás, se replicaron y parece que han tenido los mismos resultados, que son muy buenos resultados. ¿Cuál es también su opinión en cuanto a cuál es la esperanza nuestra a poder replicar este tipo de modelos en otras escuelas? Yo creo que la comunidad de consuelo, las escuelas que tuvo, a partir de 1988, cuando Gustavo y el grupo fueron a ver los obispos, los obispos le hablaron, vayan a consuelo, a ver que ahí hay una diferencia. Y a los pocos días Gustavo también me llevó a mí. Yo me sentía muchas veces, Juan Tomás lo sabe, era como la mano ejecutora de Gustavo, él tenía las grandes ideas, los grandes pensamientos. Dice, ya que íbamos a hacer esto, ya que íbamos aquí, ya que íbamos allí. Y cuando yo vi la comunidad de consuelo, le dije a Gustavo, efectivamente has hecho un tremendo descubrimiento. Pero en eso vino el congreso en Yom Pien, en Tailandia, y Gustavo fue de los que fue y vino de ese congreso enamorado del mensaje principal que él entendió que dejaba el congreso. Y era que ningún país podía salir adelante en la educación si no tenía un plan que dirigiera los pasos que había que dar. Y ahí nace el plan decenal de educación. ¿De qué año estamos hablando, doña Yac? En 1990. Ya estamos en el 90. Juan Tomás fue testigo de todo esto. O sea, puede agregar a lo que yo digo. Él sabe que estoy diciendo exactamente lo que pasó. Y ahí vino, ya con la decisión de ese plan decenal, vino la comisión que nombró el presidente Balaguer, que éramos como 10 u 11, encabezado por el señor Agrippino, y nos preguntamos cómo podíamos hacer con una huelga que llegó a casi tres meses. Y el presidente delegó en esa comisión que dijéramos qué podía hacerse. De ahí nació que unos meses después me llevaron a mí a la Secretaría de Estado de Educación. Por eso yo siempre digo que yo no fui por un partido político o por un presidente. Fue empresario de la iglesia. Le recomendaron al presidente, pensaron que yo podía ayudar. Y creo que ayudé. Yo tuve que ver con la construcción de algunas de las escuelas. y íbamos siempre a Consuelo a hablar con las monjas, a la Sobrana, que era un encanto a hablar de español. Es un honor que es la única del grupo que todavía está viva. Y nos dimos cuenta, Gustavo, Juan Tomás, Luis Heredia, el grupo, nos dimos cuenta que si en esa comunidad se había logrado lo que se había logrado y con la participación de la familia, el plan decenal que estábamos diseñando debía empezar con una consulta nacional. ¿A quién había que consultar a las familias? Y se consultaron 150.000 familias en todo el territorio nacional. Una estrategia geográfica increíble. Cuanto más estaba, al igual que Radames Mejía, Rafael Toribio, Ramón Flores, Tania Rodríguez, Francet Almentero, Francet Almentero, Ramos Morrison, Areli Rodríguez, estaba el padre Esquivel. Entre todos fuimos dándole forma, trajimos al doctor Lorenzo Guadamuz de Costa Rica que hizo un trabajo muy, muy valioso y construimos ese plan decenal y nacieron muchas esperanzas. Lo que pasa es que vivimos en un país donde los cambios aún dentro del mismo partido de gobierno cuando cambia personas, cambia toda la estrategia, deja de lado lo que se había hecho y empieza una cosa nueva que por supuesto no la termina porque le sigue el cambio. Por eso hablaba de la sostenibilidad. Ha sido básico en estas escuelas la sostenibilidad y creo que esta sostenibilidad la ha dado esa congregación de monjas que por eso le preguntaba a Belino cuáles eran porque por eso muchas veces incluso se ha criticado las escuelas con cortes religiosos pero fíjense que casi siempre por lo menos en estas escuelas que son abiertas a un sector más popular son las únicas que tienen un seguimiento porque no vamos a hablar de Luxmundi que es una escuela élite como quiera que se vea o escuelas que sí pueden tener vamos a decir un seguimiento más estándar con lo que se ha planificado pero en los gobiernos es difícil y por eso es que quizás ahora pudiéramos también hablar de que las escuelas religiosas que tienen mucho tiempo ya están siendo incluidas dentro del plan de educación y se está los costos se están ayudando y todo eso no sé cuál es tu experiencia Juan Tomás pero quisiera que me dijera sobre esto pero quiero que tú nos digas cuáles son las estadísticas que se han conseguido sobre la educación de los niños en Consuelo en las escuelas que vienen de Consuelo y respecto al entorno respecto a las otras las demás cuál es la diferencia bueno la diferencia yo creo es que en Consuelo la gran mayoría de los niños completan su educación o sea precisamente por ese seguimiento por esa participación de las familias por esa conciencia de la importancia de la educación en Consuelo la deserción es mínima la deserción es mínima versus los números cuáles son en otros lugares bueno los números son sobre todo en ese tipo de comunidad son alarmantes porque la gran mayoría de los niños no llega a terminar la educación básica en Consuelo por ejemplo tienen diferentes opciones tienen un politécnico tienen el liceo clásico tienen también un liceo en las artes o sea debido a en Consuelo hay un sistema integrado vamos a decir en Consuelo tienen una escuela para su ordenudo tienen diversos servicios de importancia por ejemplo en Consuelo desde temprano no sé si cuando Abelino fue estudiante tienen una policlínica un dispensario médico que inició en el documental sale inició trabajando solamente con los niños y después fue trabajando con las madres las embarazadas toda la familia y es un sostén de la comunidad también entonces todo ese apoyo permite que la gran mayoría de los jóvenes en Consuelo terminen sus estudios el politécnico de Consuelo yo puedo decir que compite con prácticamente cualquier instituto ¿cuántos niños aproximadamente y jóvenes incluyen en Consuelo creo que tienen 12.000 13.000 estudiantes Consuelo es una ciudad educativa porque la gente va a Consuelo la gente va a Consuelo a decidir para que los niños puedan ir a la escuela wow increíble vamos a la pausa y cuando volvamos yo quisiera saber esas escuelas cómo se desprenden de la principal y tengo entendido por lo que ustedes han dicho en este programa que también se van un poco más lejos a San Pedro de Macorís cómo se da este fenómeno volvemos a San Pedro de Macorís yo quisiera Mónica Juan Tomás Leonor Abelino que la comunidad nacional que va a ver este programa que ve los programas de Mónica Gutiérrez entendiera que lo que ha pasado en Consuelo lo que llamamos un milagro en Consuelo no tiene que ser un milagro debía ser la cotidianidad en la educación del país hay otros lares en el país donde hay escuelas de excelencia por ejemplo la de Jaime David Fernández Mirabal el liceo de Salcedo es una escuela que tiene un nombre en el exterior tiene un nombre pero lo que más simboliza o ayuda o hace ese que usemos el término de milagro es la sostenibilidad de la que tú hablaste y como dicen los tres de ellos como eso se ha mantenido o se ha incrementado pero hay un elemento que ha faltado y Juan Tomás tiene que recordarlo y es que de una u otra manera no sé el origen Sor Ana Nolan que era la cabeza de las monjas llegó a donde el presidente Baraguer y se hizo amiga del presidente Baraguer eso influyó cuanto más tú lo recuerdas eso influyó para cuando uno iba donde el presidente decía presidente Sor Ana Nolan llame al ingeniero Estrella lo que ella pida y por eso en esa comunidad hay tanta variedad de lo que debe lo que debe haber en una comunidad que quiere tener la gloria de que sus habitantes sus niños y sus jóvenes están bien educados como yo he dicho siempre educar es enseñar a vivir mejor en el caso de Consuelo la educación nos ha enseñado a vivir mejor aquí tenemos a Abelino Abelino ha sobresalido en las letras dominicanas es un egresado de esa comunidad vamos a decir vulnerable y mira a dónde él ha podido llegar y yo creo Abelino que podemos decir que tú has llegado hasta ahí por la educación que tuviste en la escuela primaria y secundaria que orgullo entonces Consuelo lo que ha escrito el honor lo que ha producido cuanto más lo que evidencia Abelino es algo que tenemos que presentarlo al país para que vean que sí se puede si se quiere se puede si se quiere se puede y eso es lo que está demostrando el gran mensaje de Consuelo que se exhibió en Madrid con un éxito enorme Juan Tomás y Leonor fueron a la a la exhibición en la semana del cine dominicano que organiza la embajada en España pero aquí la hemos dado en varios escenarios incluyendo un cine ya formal y los elogios que le hacen al documental no es solamente que el documental está bien hecho que por cierto es un sobrino de Juan Tomás el gran cineasta hijo de su hermana es que el mensaje que ellos pudieron como cineasta presentar en ese documental es un mensaje que construye realmente más que una esperanza construye una realidad que se ha logrado no con dinero porque ahí no ha habido dinero no ha sobrado el dinero el Estado ha pagado los profesores ha construido las escuelas te digo que cada vez que íbamos donde el presidente se contaría se construían las escuelas porque Solana no la pedía y sabía tenemos que ver también que había una presidencia empoderada con el tema de educación porque tuvieron un apoyo enorme del gobierno pero no un apoyo de que le dieran dinero para ellas invertir o comprar o gastar no, no, no el apoyo fue construir más escuelas construir luego en otra oportunidad con otro gobierno el barrio de los maestros construir la casa de la cultura construir la casa de los ancianos y en un sitio donde fue una iniciativa integral una diversidad en la integralidad que tiene la comunidad un eje transversal en la comunidad ese tipo de iniciativa de educación y eso y eso estuvo presente y digo Juan Tomás porque Juan Tomás estuvo conmigo en el Ministerio de Educación Juan Tomás fue uno de los héroes anónimos del plan decenal y eso alimentó o nos fortaleció la estructura que le dimos a la estrategia de lograr una consulta nacional donde no era lo que nosotros como educadores como expertos creíamos que debía hacer no las familias las oímos qué querían para sus hijos y de ahí es que nace Educar es enseñar a vivir mejor porque la gran consulta nacional si tú la pones en una conclusión en una frase lo que quería la familia era que sus hijos vivieran mejor y entonces apoyar ahora doña Yaquelin se habla mucho de que haya pues vamos a decir un trípode de la escuela la familia y la comunidad pero creo que de hecho Juan Tomás no sé hasta qué punto ustedes están reproduciendo este documental a los docentes a los profesores yo creo que serviría mucho de inspiración y que deberían todos de verlo de hecho yo no pude asistir al estreno en un nuevo centro que lo lamente muchísimo me interesa mucho verlo pero hasta qué punto ustedes están trabajando con los docentes para que este sea y con las familias para que esto sea una motivación y hasta qué punto tú crees que esto se puede replicar porque también aunque es una zona vulnerable porque lo es de hecho las zonas vulnerables son las más delicadas pero es una comunidad quizás hasta cierto punto aglutinada por no decir cerrada pero en estas escuelas de nuestros barrios donde hay tanta influencia externa y tanta tanta amenaza que viene desde el exterior ¿cómo pudiéramos utilizar esto para mejorar nuestras escuelas? Bueno fruto de el Aprendo 2023 que llevó con problema maestros profesionales familias comprometidas fue la exhibición de la película de la semana antepasada y en los trabajos quedaron muy impresionados había 800 unos 800 personas en el hotel Jaragua y familias docentes y familia relacionados e incluso los expositores internacionales quedaron profundamente impresionados en el Jaragua no fue que ahorita dije Nuevo Centro ¿verdad? Estuvieron mencionando la película en sus propias ponencias y entonces acordamos trabajar en ver cómo se puede se prepara un material didáctico para llevar cineforo a cada uno de los de las escuelas inicialmente más grandes ¿verdad? llevándolo a todas para proyectar la película con los maestros y con las familias y hablar sobre el tema hablar sobre la importancia de la participación de la familia y de la comunidad en las labores educativas del apoyo que necesitan los estudiantes y de una cosa muy importante que salió del Aprendo que es que las investigaciones demuestran fehacientemente que los padres no tienen que ser personas de mucha cultura de mucho conocimiento para apoyar a sus hijos en la escuela aún el padre analfabeta puede hacer muchas cosas eso es una investigación bien interesante en imprimirle la importancia que tiene la educación en respetar los horarios en preparar los niños adecuadamente en asegurarse de que duerman bien la noche antes de ir a la escuela o sea todo padre es un educador en ese sentido puede apoyar la labor de y estas referencias esperanzadoras nos ayudan muchísimo no sé cuál de ustedes no sé si fue Abelino o Leonor que hablaba de una educación con esperanza yo creo que estas cosas son como imagínense señores que las expectativas influyen de manera determinante no es que influyen un poco hasta en la bolsa de valores imagínense si no va a influir en una familia con sus hijos si no va a influir en el profesorado entonces una educación con esperanza es la punta de lanza para un buen trabajo y para aglutinar una comunidad que es lo que pasó en el consuelo por eso yo decía Leonor y luego para que hable Abelino hasta qué punto influye que fuera una comunidad hasta cierto punto no cerrada porque ninguna comunidad es cerrada pero no con tantas amenazas externas como los barrios de nuestra provincia de Santo Domingo que ahora mismo está bombardeada por tantas amenazas no sé cómo están funcionando esas escuelas yo me acuerdo que yo fui a una escuela salesiana en Barahona hará bastante hará unos 12 años y ya en esa época se recogían cuando se hacían pequeñas redadas o se revisaban los muchachos en entrar muchísimas armas blancas y droga y todo esto entonces yo digo también esta importación de delincuencia que tenemos que esto influye muchísimo porque cuando nosotros éramos pequeñas Leonor nos mandaban a hacer trabajo a los barrios y nadie tenía miedo en irse a preguntar a todos estos barrios dominicanos al contrario uno era sumamente bien acogido uno tomaba café en esas casas ya uno no se atrevería entonces el país ha cambiado y no ha cambiado necesariamente por culpa nuestra sino por todas estas amenazas ya externas incluso de otros países la delincuencia se ha globalizado entonces esto es algo que también tenemos que manejar por supuesto que la fortaleza interna como pasó en Consuelo y como Juan Tomás muy bien ha descrito pudiera ser como ese escudo antimisil que ahora se usa para las familias dominicanas sino definitivamente trabajar hoy en día con la familia y con la comunidad o sea la escuela no puede sola y jamás podrá ser de la educación un proyecto social si no está involucrada toda la familia y la comunidad y más con todas estas externalidades que tú estás muy bien mencionando ahora mismo pero cuando la comunidad entiende la educación y la pone en su justo lugar como valor entonces la va a defender la va a cuidar va a tratar de blindar la escuela y todo el sistema educativo de todas estas cosas que se sobrevienen y realmente hoy en día hay que pensar en la educación con el componente familia por eso en Educa estamos trabajando con este tema de familias comprometidas o sea y tiene que haber un cambio en la cultura o sea lo que la larga masa que permite que las cosas se sostengan en la cultura entonces cuando la cultura se va adrenando se va permeando se va diluyendo entonces ahí las cosas no se sostienen por lo tanto hay que blindar la comunidad de alguna manera y ahí está la familia que tiene que ser el primer defensor de una educación de calidad de estar presente en la escuela como decía Juan Tomás aunque no tenga la educación el padre pero si se interesa en si a su hijo le pusieron una tarea y la hizo y si está llegando temprano a la escuela y conoce la cara de su maestra ya le está comunicando a su hijo que la educación es lo más importante entonces es más difícil ahora que antes obviamente en aquel momento era una comunidad más restringida más cerrada el tiempo nos falta a todos exacto pero definitivamente que si se mantiene y se nutre la cultura y se extiende hacia las familias no solamente la escuela además que la escuela tiene que tener un sentido de educación con esperanza con sentido de trascendencia no puede ser solamente meramente instrumentalista las asignaturas que tú aprendes de historia de geografía de sociales X o Y no es un proyecto social es que la vida misma Eleonor se ha vuelto instrumentalista porque más allá de sentir lo que el tiempo pues nos programamos para que nos alcance solamente para obtener cosas obtengo esto obtengo esto pongo el niño a la escuela pero no ya no se dedica por ejemplo cuando yo era pequeña a las 5 o las 6 de la tarde llegaba mi papá del trabajo y nos íbamos a pasear por ejemplo ya nosotros no podemos hacer eso a las 5 de la tarde uno está trabajando y sale y llega a la casa y sigue trabajando entonces los hogares se han desarticulado por el alcance que queremos tener económico y esto es una realidad que es verdad que hablamos de tiempo de calidad que es más importante que el tiempo de incantidad pero estar es estar nos tenemos que ir a la pausa volvemos enseguida amigos cada uno de los ciudadanos de un país en este caso dominicano tenemos un compromiso con la educación de nuestros jóvenes y de la gente de la gente en general y nosotros los que estamos de cara en la televisión pues lo tenemos doble por eso hacemos estos programas cada cierto tiempo en este caso con doña Jacqueline Malagón y este ejemplo debemos de conocerlo todos para que sepamos que si se puede aunque de trabajo ¿verdad doña Jackie? así es pero mientras Leonor hablaba y yo estoy fascinada lo estaba oyendo como cuando habla Juan Tomás o Abelino estaba pensando que la familia tiene que definirse como la primera escuela porque los padres son los primeros responsables de la formación de sus hijos ahora tú hablabas del hogar de esto pero es que el 40% de los niños viven en un hogar con papá y mamá el hecho de que vivan con papá y mamá no garantiza ningún tipo de estabilidad emocional afectiva en ese hogar pero el 60% no vive con papá y mamá viven con papá con una mujer que no es mi mamá y trae unos hijos de otro y yo estoy en el medio o vivo con mi mamá y mi mamá tiene un compañero que tiene sus hijos o sea hay una disfuncionalidad en medio de 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 cómo entender el problema de la participación de la familia que es indispensable aún en esos hogares disfuncionales o aún en los hogares que le dan el niño a la tía o le dan el niño a la abuela o lo cría fulano o lo cría perecejo el fulano o el perecejo la tía la abuela o la mamá deben asistir a la escuela son la cara como decía Leonor de aquellos con quien ellos viven porque ese tipo de niños generalmente viene triste a la escuela porque está viviendo un hogar que él mismo no entiende se pregunta y no tiene respuesta entonces la escuela puede ser determinante para que el niño formándose se encuentre a sí mismo se desarrolle una autoestima que el niño sepa que adquiriendo valores él va a echar para adelante él va a vivir mejor incluso doña Jackie el mismo Abelino habló de que cuando estos niños había deserción escolar en consuelo las mismas religiosas iban a las casas a ver qué le pasaba a esos niños o sea que también la escuela servía de de integrador o sea también ayudaba a las familias porque un llamado de atención a una familia en un momento en que el hijo está presentando problemas también es una advertencia muy válida o sea fíjense hasta qué punto la escuela penetraba en lo que es la comunidad y entonces Abelino quisiera que hablar un poco más de esa experiencia antes de Abelino dame decir muy brevemente la familia es tan importante que yo estoy diciendo yo hice un trabajo en el Senado que me lo pidieron porque trabajo en el Senado también y fue más o menos una investigación sobre la salud mental y llegué a la conclusión de que los homicidas los que hacen los feminicidios los que roban los que asaltan los que están en narcotráfico son personas que en un momento dado de su infancia no de su adolescencia de su infancia dieron una señal de que podían desarrollar una conducta patológica y si la escuela está ¿cómo se dice aware? está consciente está consciente de que hay que estudiar lo que ese niño en sí es el potencial a tiempo se pueden corregir temas que pueden ser dañinos no solamente para el niño para la sociedad ¿qué tú nos puedes decir Abelino como egresado de esa comunidad de esas escuelas como ¿cómo te sentiste? ¿cuál tú crees que es el milagro después que sales cómo evalúa lo que queda y qué produce como profesional y ser humano y esas escuelas al dominicano que sale de ahí o dominicana? bueno yo comencé a valorar lo que había sido pasar por ese modelo educativo cuando ya yo me senté en las aulas de la universidad cuando yo me senté en las aulas de la universidad en mi caso la universidad autónoma de Santo Domingo donde normalmente el grueso de estudiantes que va son los estudiantes egresados de las escuelas públicas también por supuesto egresados de colegios pero de las escuelas públicas entonces yo notaba que cuando llegaba el momento de la participación como que yo sentía mucho temor en algunos compañeros tímidos para hablar ese tipo quizás inseguridad y entonces la seguridad con la que yo podía participar o con la que yo me integraba a los estudios particulares en mi casa para darle el rendimiento a las explicaciones no era distinta pero eso tenía que ver con la base que yo traía de esos años de educación primaria que hice con ese modelo en donde cuando uno estaba escribiendo y las monjas iban caminando por las filas y veía que uno le decía por ejemplo el rabito torcido a la A y ella le decía no, no, no el rabito es así que se hace hágalo de nuevo un detalle que podría parecer insignificante pero que sirven para enderezar la conducta del ser humano entonces esos aspectos así son sumamente importantes y por eso yo entiendo que los fenómenos se estudian no solamente para uno saber qué sucedió con ellos sino los aportes que se pueden extraer de esas experiencias y en ese sentido que estamos hablando de este modelo educativo y la necesidad quizás o conveniencia de replicarlo en otros centros yo pienso que hay que ir a ese libro de Doña Leonor ¿por qué hay que ir a ese libro de Doña Leonor? bueno por una razón fundamental cuando se hacen estudios de grado de posgrado culminan con una con una tesis ¿no? pero los estudios de doctorado que culminan con una tesis no es una tesis común y corriente han de ser tesis que presenten casos nuevos casos distintos que presenten aportes entonces este libro tiene una particularidad que cuando un educador se vincula con él cuando un educador o educadora lo lee se va a dar cuenta como por ejemplo Doña Leonor se vinculó a ese proceso y de aspectos que para nosotros que estábamos ahí dentro nos resultaban invisibles Abelino nos queda un minuto para terminar los jóvenes de esa comunidad cuando tú eres un adolescente y estabas ahí se sentían vinculados ¿cuál era el vínculo que sentían con la comunidad? ¿se sentían parte orgullosamente? me gustaría escuchar eso de ti bueno nosotros lo que sentíamos era el producto de esa educación que estábamos recibiendo y nosotros por ejemplo un aspecto fundamental es que no sentíamos diferencia étnica diferencia racial ni diferencia social yo comencé a sentir lo que era la diferencia social cuando yo salí de la comunidad de Consuelo a vincularme a otras áreas a otros sectores y yo sentí pero en Consuelo esto no se sentía y eso fue un aspecto muy pero muy importante para nosotros en este proceso educativo y hoy son esos aspectos los que han servido para el tipo de persona que se formó y que somos nosotros claro doña Jackie 30 segundos yo quiero decirles a todos y decirles a la comunidad que nos está viendo que el jueves 30 de noviembre estamos presentando el premio nacional a la calidad educativa es un esfuerzo de dos ministerios de administración pública y de educación con la presencia del presidente y esto que estamos hablando aquí es lo que queremos reflejar en ese acto que vamos a reflejar en ese acto es que así como Consuelo pudo así pueden muchos otros podemos bueno todos los que estamos aquí estamos de una manera u otra vinculada a la educación Leonor con el colegio de los mundos y además estás vinculada cuanto más por generaciones doña Jacqueline Abelino de manera que yo creo que somos responsables de que esto sí pueda continuar estas iniciativas que ya han sido probadas y me imagino que ustedes mismos cuanto más que han apoyado a Consuelo desde hace tantos años se ocuparán de que específicamente Consuelo siga siendo un ejemplo y pues de replicar este modelo a todo el país que tanto lo necesitamos porque como decía en la introducción a pesar de la gran inversión económica que se está haciendo no hemos visto todavía los resultados sabemos que es un proceso largo que primero hay que educar los profesores después vienen los muchachos pero quisiera moverlo ya verdad gracias a todos por acompañarnos amigos y a ustedes televidentes sintonícenos la próxima semana o vea este programa por youtube hasta la próxima o vea este programa Gracias por ver el video.